La WB vino hasta San Martín los Andes para mostrarles lo mejor de la temporada de invierno y lo mejor de la nieve para aquí. Es una locura hermosa y las pistas son de verdad muy pero muy buenas, de las mejores citas que os quedan bien. La velocidad es... ¡Ven! Vamos a meternos un poquito por los árboles, a ver qué onda. Esta me la pasé en el piso. Caída número 42, 43 haciendo snowboard. No me acordaba que era tan difícil este deporte realmente. Pero bueno, lugar para ahí sí, acostamos sin chapelco, una cosa impresionante realmente. Patagonia, Argentina, lo mejor del mundo.